Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del portal de noticias Aguascalientes de México. Yo soy Lalo Palafox y hoy nos encontramos justo frente a Puente Viejo Colosio, este maravilloso restaurante. Vamos a ir acercándonos, aprovechando que no hay tráfico, casi no hay tráfico aquí en Colosio. Vean nada más la fachada, vean nada más la fachada, el lugar que lindo que se ve. Y es que hoy nos invitaron a desayunar acá en Puente Viejo Colosio, a hacer estos recorridos gastronómicos y estas transmisiones en vivo que estamos haciendo. Justo podemos ver el servicio de Ballet Parking con el que cuentan, para que no batallen en nada, con el tema del estacionamiento, con el tema del auto y todo. Todas las medidas de seguridad, ahora me estoy desinfectando las zapatillas, me coloco el cubrebocas para entrar. Buenos días, gracias. Muchas gracias, claro que sí. Tienes cubrebocas, ¿verdad? Sí, claro. Igual si gustas, hay una de este lado, por favor. Gracias. Bienvenido. ¿Qué tal la atención amigos? Todas las medidas de seguridad con las que tenemos de contar. Y esa atención tan, tan espléndida de la hostess. Muchas gracias. Y vean nada más la mesa que nos tienen preparada. Adelante. Muy buen provecho. Gracias. Vean eso, vean eso, el desayuno, el juguito que no puede faltar. Ahí podemos ver las piezas de pan. Vean nada más. A mí cómo me encantan los chamuquitos, cómo me encantan. Y vean nada más esta vista de la terraza que tienes. Bellísimo, muy, muy lindo. Vamos a mostrarles un poco del lugar. Y bueno, hoy está con nosotros, Ángel. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Fantástico, dulce verte, bienvenido. Muchas gracias, pues ahora sí que vamos a pasar a sentarnos. Por favor, bienvenido. Vamos a poner el, vamos a apoyar el estabilizador para poder sentarnos. Déjenme, me retiro la mochila. Vean eso, hasta. La tensión de colocarte la mochila, de preparar la silla. Mil gracias, Ángel. Pues adelante, siéntate. Platiquemos un poco del restaurante de Puente Viejo. Platícanos un poco. Deja, apoyo el estabilizador de este lado para poder girar la cámara. Ahí estamos. Muy bien, platícanos un poco del restaurante de Puente Viejo. ¿Cuántos años tienen acá? Mira, estamos a punto de cumplir nuestro primer año. Y la verdad que es un gusto recibirlos en este subrestaurante Puente Viejo. No, la verdad es que todas las atenciones aquí, como les mostraba al público que nos sigue en la página Aguascalientes de México. El juguito, las piezas de pan. Sí, tenemos todo listo para que vengan a nuestros clientes a pasar un momento agradable, a degustar de nuestros alimentos. Pero sobre todo para brindarles la experiencia de haber visitado Puente Viejo. Que es toda una experiencia, la verdad. O sea, lo que comentamos y lo que pudieron ver al acceso, la hosters, el tema del ballet parking. Que te resuelven prácticamente todo para que tú llegues directo a disfrutar de tus alimentos. O sea, pasar un momento a gusto que muchas veces, pues incluso hasta mi madre se reúne con sus amigas. Y están batallando luego para saber, ay, ¿a dónde vamos a desayunar? Este, un lugar rico, un lugar donde estemos a gusto. Que el ambiente está de lujo, por cierto. Mira, la verdad que contamos con todas las amenidades. Contamos con un estacionamiento propio, privado, seguro. Como tú bien comentas, el ballet parking hace la recepción de nuestros clientes. En entrada, los tiempos que estamos viviendo nos obligan a tener mucho control y sanidad. Les brindamos a nuestros clientes el confort, pero sobre todo también la oportunidad de sentirse seguros. De entrar a un lugar, de visitarnos, donde van a ser atendidos por todos mis compañeros, por tu servidor. Que disfrutamos mucho precisamente de eso, de brindarles un servicio. Y la verdad, uno de los detalles que me tocó ver ahora, antes de arrancar la transmisión. Les comento, y se me hizo muy, muy buen detalle, el tema de los cubrebocas. Tienen aquí cubrebocas para prestarte o para ofrecerte en caso de que lo olvides. Porque es muy común, el cubrebocas siento yo que se ha vuelto como las llaves de esta época. Donde sales de la casa, sales corriendo y se me olvidó el cubrebocas. No traigo cubrebocas, no subí ningún cubrebocas al auto. Acá te pueden dar uno, ¿no? Sin ningún problema, tenemos al exigir al cliente su cubrebocas. Como bien sabes, el gel. Tomamos temperatura. Tomamos todas las medidas para que se sientan seguros y bien atendidos. No, excelente, excelente el servicio. Y justo acabo de ver al mesero que llegó con una de las cosas más interesantes del lugar. No te quiero sorprender, quiero por favor que pruebes nuestro café lechero. Y no te quiero platicar de él, espero que sea de tu agrado. Muy bien, amigas y amigos, vamos a tomar el estabilizador. Vamos a rotar la cámara para que vean la preparación de este café lechero. Para que veamos y vivamos juntos esta experiencia de ver cómo hacen la preparación de este café lechero. Que es uno de los temas más interesantes de aquí del restaurante. Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias. Vean eso, vean la tensión, o sea, el detalle con el que te atienden. Y vean eso. Mira nada más, ve la forma en la que sirven la leche. Como espuma. No, buenísimo. Oye, espera que lo pruebes. Una cosa que a mí personalmente solo me ha tocado ver en Veracruz la preparación de este tipo de café. Interesante y bastante lindo que lo traigan acá a Aguas Calientes, este concepto del café lechero. Así es, la verdad que es uno de nuestros cafés preferidos por nuestros clientes. Va muy abocado a nuestra cultura gastronómica. ¿Quién no ha disfrutado de un delicioso café con leche? Sí, no, claro. Y aparte te digo, el deguste visual que es ver al mesero servir la leche y cómo la sirven y alargan el chorro y todo. Y vean nada más esa espuma. Dejen, les vuelvo a mostrar. Para que se les antoje y se lancen a probarlo. Vean nada más esa espuma. Parece chocolatado, o sea, bien lindo que se ve. Mira, es un café, como bien comentas, de altísima calidad. Es un café de altura. Que como bien comentas, llega desde Veracruz para Puente Viejo. Y que la verdad que es un honor poderlos compartir con todas las familias de Aguascalientes. Es un café delicioso. Que además te brinda ese despertar, ¿no? Es algo delicioso despertar con un café lechero. Te brinda energía. Adiós sueño, adiós desveladas. ¿Qué mejor manera de arrancar el día que con el cafecito lechero, con tu piecita de pan? Que a mí lo que le comentaba al público era que me encantaban los chamuquitos. Es una de las piezas de pan que más me gustan. Y vean nada más esa vista, o sea. La vista tan linda con la que cuentan aquí en Puente Viejo. Desde la terraza, esta vista a Colosio. Muy, muy lindo el lugar. Y sí, como dices, la mejor manera de arrancar un día con un cafecito lechero, tu piecita de pan. Y quiero que pruebes, por favor, nuestra concha especial. Que es el complemento perfecto para este café lechero. Yo encantado. Sí, la concha con nata consta de nato. Y va rellena de fruta. Lleva kiwi y lleva fresa. Tenemos de vainilla y de chocolate. A ver, tráeme una de chocolate. Soy muy fan de las conchas de chocolate. Por favor, yo voy a comer un delicioso chorrito. Muy bien, sí, voy a comer. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal les parece esta combinación de lujo? Como lo menciona Ángel, la combinación perfecta para el cafecito lechero. Una conchita especial que con nata es buenísima, ¿no? No, no, delicioso. Espera a que la pruebes, te vas a enamorar de ella. Ya lo saben, amigos. Aquí vamos a esperar recibir la conchita. Y mientras siguenos platicando un poco de, pues ahora sí que de los desayunos, de la convivencia, de todo este servicio. Que la verdad es que el personal de Puente Viejo se desvive por atender al público. Mira, es algo que tenemos en común. Todos en Puente Viejo tenemos esa característica en común. Nos encanta, nos encanta atender a nuestros clientes. Es algo que a nosotros nos llena de satisfacción. Porque sabemos que en muchas ocasiones puedes visitar algún lugar, no nada más por apetito. De repente puedes venir a cerrar un negocio. De repente puedes venir a celebrar una fecha especial. Pero siempre el momento de convivir, creo que es algo que nosotros disfrutamos mucho. El ser parte de ello. El participar de repente de pedidas de matrimonio, de aniversarios, de cumpleaños. Es algo que créeme, que nos emociona tanto, que no esperamos ninguna, no desperdiciamos ninguna oportunidad para poder ser parte de estos momentos tan especiales. Claro que sí. Miren, justo aquí viene llegando la concha. Déjenles muestro, les presumo lo que me voy a comer. Vean nada más eso. No, vean ese emplatado, vean esos detalles. Se ve deliciosa. Vean nada más. El kiwi, la fresa, la combinación perfecta, justo como lo mencionas, Ángel. La combinación perfecta para este cafecito lechero. Sí, por favor, te voy a robar un poquito el micrófono. Yo espero que por favor la pruebes y que nos des tu opinión. Amigos, los esperamos aquí en Puente Viejo. Contamos con un menú bastante balanceado. Todo lo que se imaginen, todo lo delicioso que ustedes gustan probar en los desayunos, lo tenemos en Puente Viejo. Ahorita aquí nuestro amigo Lalo va a ser el juez. Es emocionadísimo por probarla, que se ve buenísima. Aparte el pan se ve muy, muy rico. Las natas se ven deliciosas. Es otra de las amenidades que contamos en Puente Viejo. Contamos con una panadería propia. El pan es hecho al día. Créeme que tomamos mucho cuidado en todos los elementos, en todos los ingredientes, en todos los platillos. En cada cosa que ponemos a disposición de nuestro cliente, en cada alimento, ponemos un poquito de nuestro corazón. Es por eso que contamos con, bendito sea Dios, con la preferencia de nuestros clientes y que cada vez son más. Queremos hoy invitarlos para que también nos visiten los días viernes y sábados. Contamos con Música Viva a partir de las 9.30. Ojalá y nos puedas visitar este próximo viernes. Sí, yo encantado de venir, de acompañarlos, de estar aquí presente, transmitiendo también y compartiendo con el público de la página, pues todos los servicios que ofrece Puente Viejo, ¿no? El día de mañana contamos con el Imperial Azteca. Uno de los mejores mariachis de México. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, nos orgullecemos con tenerlo. Muy, muy, muy rica la concha con natas, buenísima. Una duda que me surge, pues no pueden faltar en todo desayuno los huevitos, o sea... El clásico chilaquilito. Mira, todos los huevos los tenemos. Rancheros, revueltos, ala mexicana, con jamón, con salchicha, una variedad enorme de omelettes. Todos nuestros platillos los acompañamos con nuestros tradicionales chilaquiles, verdes o rojos, su crema, su queso, cebollita, frijoles refritos, o una receta especial de Puente Viejo que no te puedes perder. Y si me permites, me gustaría, no sé qué te pareció la concha, pero quisiera yo que probaras ahorita un desayuno que preparamos para ti. Yo he encantado de probarlo, la concha me la voy a reservar para más tarde, ya que termine el platillo fuerte que se viene. La verdad es que me siento yo apapachado aquí con mis amigos de Puente Viejo, siento todo el cariño y todo ese servicio que ofrecen aquí. Todas esas atenciones que mencionas, Ángel, la verdad es que mil, mil gracias. La gente también está muy encariñada contigo, aquí estoy viendo los comentarios del público que menciona. Que les caes muy bien, clientes ya al parecer asiduos que han venido y que quedan encantados con el servicio que le ofrecen. No, la verdad que es un gusto, como te comentaba hace un momento, es una pasión que compartimos en Puente Viejo. El dedicarnos al servicio de los alimentos y bebidas realmente es una forma de vida y para nosotros, créeme, lo que cada detalle cuenta y los esperamos. Eso es lo que hace tan característico y tan especial aquí a Puente Viejo, el tema de que cada detalle, hasta el más mínimo detalle, está tan perfectamente cuidado que tú te vas a sentir como el rey aquí. Es precisamente lo que te comentaba, no nada más vendemos alimentos, aquí nos preocupamos por venderle al cliente, obsequiarle una experiencia, de haber estado con nosotros y de que estén ansiosos de regresar. La verdad es que yo me siento ansioso de probarla y los huevitos que luego preparan acá, porque la verdad es que la cocina es de primer nivel, es excelente. Sí, así es, mi chef, el señor Juan López, se dedica precisamente, se empeña y es una de sus pasiones más grandes, la cocina. Entonces, desde cuidar cada ingrediente que consumimos en Puente Viejo, la frescura, la calidad, nuestras carnes, por supuesto, de primerísima calidad, créeme lo que es una pasión para nosotros y que todos esos alimentos son preparados en áreas inocuas, que respetamos todas las medidas de seguridad, que brindamos realmente seguridad alimentaria a todos nuestros clientes. Eso es algo que a nosotros nos enorgullece. Justo esto te iba a comentar, la frescura de los ingredientes con los que cuentan aquí, o sea, esa selección que mencionas, de tener los ingredientes más frescos, influye mucho en todo este tema de la cocina y de la preparación, ¿no? Por supuesto, y hoy en día que nos estamos cada vez cuidando más de tomar en cuenta ciertos ingredientes, cierta alimentación, te puedo comentar que hasta la persona más delicada en el sentido de sus alimentos, pueden venir a disfrutar omelettes 100% preparados para personas, por ejemplo, vegetarianas. Tenemos también para todos los gustos, tenemos para quien nos encanta, por ejemplo, las carnes rojas, que nos encantan los chilaquiles. Tenemos una variedad muy, muy balanceada en nuestro menú, contamos con todos los alimentos para todos los gustos, desde nuestra tradicional birria. Uy, la birria que viene justo de birrería Margarito, por lo que me comentaron la última vez que estuvimos allá, que es traída directamente de allá. Una birria, señores, no se imaginan, ya lo vieron en la transmisión en vivo que hicimos allá, deliciosa, impresionantemente rica. Es correcto, por ejemplo, ahorita en esta temporada invernal hemos preparado una variedad de jugos que son una bomba, bomba de vitamina C para cuidar precisamente la salud de todos nuestros clientes y me permití prepararte un jugo. Este jugo es un jugo preparado a base de guayaba, manzana, lleva también un poco de limón, un poco de naranja y sobre todo la parte que te va a brindar a tu organismo, esa vitamina C extra que necesitamos para que no caigamos en esas gripes, en esas enfermedades que tanto nos están preocupando en estos tiempos. Vean nada más, aquí está el juguito, el preparado especial de juguito, un multivitamínico C potentísimo. Ahora sí que para evitar justo lo que menciona Ángel, el tema de la gripe, de todas estas enfermedades que nos están agobiando en estas fechas que se avecinan, que el frío se viene fuerte. Vean nada más, ahí se ve bastante, bastante rico. Ahora lo probaré acompañado del desayuno que me van a, que me están preparando acá en Puente Viejo. Y bueno, tenemos saluditos, justo Miguel Villaseñor te manda a felicitar Ángel. Hola Miguel, gracias. Y mira nada más, ya llegó aquí, ya está aquí el desayunito, vamos a girar la cámara para que puedan apreciarlo. Vean nada más eso, vean, vean nada más qué delicia. Y justo lo que mencionaba Ángel, aquí podemos ver también la birria, la deliciosa birria que viene directo desde Birrería Margarito. Sí, todos los días, todos los días preparamos esta birria para precisamente brindarle a nuestros clientes este platillo tan emblemático de Aguascalientes. Ojalá y sea de tu agrado. Muy agradecido Ángel. Y vean nada más eso, vean incluso el detalle de cómo te emplatan los frijolitos, los chilaquilitos. Es un omelette, ¿no? Por lo que puedo ver. Este omelette es icónico para nosotros, es uno de los de mayor desplazamiento. Te puedo comentar que viene relleno de champiñones, queso, trae flor de calabaza. Lo acompañamos de chilaquiles verdes o rojos si gusta el cliente. Los frijoles especiales, refritos preparados todos los días para ustedes. Y además, este omelette trae huitlacoche. Créemelo, que trae todo, todo lo de nuestra milpa. Son ingredientes que todos los días, como te comentaba nuestro chef, los pone precisamente a disposición de todos nuestros clientes. Vean nada más cómo sufre Lalo Palafox, cómo batalla. Vean nada más eso, vean qué delicia lo que me voy a comer ahora. Vean ese huevito, ¿no? A mí me encanta y estoy enamoradísimo de cómo emplataron los frijoles. Ese detallito de como el capacillo que le colocan, es un detalle bien lindo. Y los chilaquiles que también se ven deliciosos. Que yo soy extremadamente fan de los chilaquilitos. Me encantan, entonces. ¿Ya vieron, amigos? Vean nada más eso. No, y vean la mesa. Vean cómo te atienden, cómo te reciben. Todo excelentemente bien. O sea, un detalle a cada cosa impresionante. Vean nada más. Vamos a mostrarles un poquito más del huevito, de este omelette tan delicioso que me prepararon aquí en Puente Viejo. La birria que se va a comer, Ángel. También deliciosa. Deliciosa. Allá están sus tortillitas, su cebollita, ¿no? Todo, todo perfecto. Chilitos toreados. Así es, así es. Este platillo para nosotros es un orgullo porque es el precedente de Puente Viejo. Así que tenemos una especial atención en la preparación de estos alimentos. Y la verdad es que, como te comentaba, para todos los gustos. Te puedes cuidar muy bien toda la semana. Y el fin de semana da rienda suelta a todos esos platillos deliciosos. Ahora sí que, como dices, puedes cuidarte toda la semana y venir a pecar un fin de semanita con todas estas delicias que no buenísimas. Y ya saben, amigos, justo como lo menciona Ángel, para todos los gustos, para todos los paladares y para todo, no hay excusa venirse a desayunar a Puente Viejo. Disfrutar de unos platillos deliciosos que la verdad es que yo ahora voy a disfrutarlos como no tienen una idea. No se pueden imaginar cómo se me está antojando ahorita echarme este huevito que me va a encantar. Ángel, te agradezco mil la atención, el abrirnos las puertas, el permitirnos arrancar esta transmisión aquí desde Puente Viejo, Colosio. Nada más repítenos nuevamente la dirección, teléfono de contacto, para reservas y todo. Mira, nos encontramos aquí en la avenida Luis Donaldo Colosio, 324. Nuestros horarios de operaciones, toda la semana trabajamos desayunos, comidas y cenas. La apertura de nuestros clientes es a partir de las 8 de la mañana hasta las 12. Pero viernes y sábado, como te comentaba, por el aspecto de la música, tenemos un horario de operación hasta las 2 de la mañana. Nuestro mariachi empieza a 9.30, así que amigos, los esperamos todos los días aquí en su casa Puente Viejo. Será un gusto atenderlos. Muchas gracias. Amigas y amigos, ya lo saben, vamos a cerrar esta transmisión en vivo, justo mostrándoles la mesa, mostrándoles todo aquello con lo que nos atendieron. Vean nada más la conchita con natas, esa conchita especial que mencionó Ángel, su juguito para que se antojen y se animen a venir a desayunar aquí en Puente Viejo, tráiganos sus amigas. Aquí el huevito con los chilaquilitos, los frijolitos y esa receta secreta, su cafecito lechero que no puede faltar, la birria, no, todo un desayuno completo. Ahí el panecito, que justo aquí está con su ventiladorcito para evitar que se le paran las moscas y todo. Vean nada más eso. Vean nada más. La verdad es que yo estoy encantado aquí y bueno, vamos a ir cerrando esta transmisión en vivo. Les recuerdo, yo soy Lalo Palafox, transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México desde Puente Viejo, Colosio.